...a generar información relevante para la toma de varias decisiones sobre el caso. Y en este sentido, la esencia de la audiencia se mantiene. Recordemos que habíamos visto que la audiencia era una metodología para tomar decisiones judiciales y para producir información de alta calidad que permitiera estas decisiones judiciales. Y estas características están presentes en las dos. Veamos algunas comparaciones más específicas entre ambas audiencias para marcar la diferencia entre uno y otro modelo. En primer lugar, tal vez algo que resulta muy llamativo, es la rapidez de ambas audiencias. El modelo del sistema norteamericano, visto en el caso de Jesse Williams, es de un modelo extremadamente rápido de funcionamiento. Si ustedes toman el tiempo que tomó esa audiencia, esta duró aproximadamente dos minutos. En cambio, van a ver que en el caso de la audiencia realizada ante el Tribunal de Garantía de Coquimbo, en Chile, dura aproximadamente nueve minutos. Si bien es cierto que esta segunda audiencia tiene más objetivos y hay más decisiones que se adoptan, de todas maneras da cuenta que hay una dinámica distinta, que se traduce en una extensión más larga en el tiempo. En mi opinión, este elemento de mayor extensión se vincula, entre otras cosas, pero se vincula muy fundamentalmente con el nivel de formalidad que hay en las relaciones. Mientras más informales sean las relaciones de los intervinientes, más ganancias hay de tiempo. Mientras mayor formalidad hay en las relaciones, esto se paga en costos de extensión. Si es que el abogado puede relacionarse muy directamente, muy francamente, con su contraparte y con el juez, no tiene que gastar tiempo en formalismos o ritualidades de cómo dirigirse, lo que ahorra mucho tiempo. Esto que puede ser o parecer una observación muy pedestre, es muy relevante cuando uno analiza los grandes números de un sistema. Cuando una audiencia que podría haber durado 5 minutos, dura 10 minutos por estas formalidades, y uno de estos lo multiplica por cientos o miles de audiencias, esto puede eventualmente significar grandes ahorros para el sistema o, al contrario, gastos, tremendos gastos innecesarios para el sistema debido a que se podría haber hecho lo mismo, con la misma calidad en la medida de tiempo, y por eso es importante relevarlo. En segundo lugar, y muy vinculado, tiene que ver con los niveles de informalidad. Veíamos que en ambos se produce una interacción, pero sin lugar a dudas, en el caso chileno, esta interacción es un poco más formal. El punto que quiero destacar no es recomendar que tiene que ser de una u otra forma, pero que la informalidad también tiene aparejado costos. No me parece que la informalidad se refleje en que se produzca información de menos calidad o la decisión sea de menos calidad. En el caso norteamericano, que aparece como una audiencia extremadamente informal, la información que introducen las partes en muy breve tiempo es de alta calidad. Consecuencia, lo que quiero romper es el mito de que, mientras mayor formalidad, mejora el resultado. Estos no son dos cuestiones que estén de la mano, pero sí hay una estrecha relación entre mayor formalidad y mayor tiempo, como veíamos anteriormente, y eso sí es importante tenerlo presente, porque eventualmente se puede producir en un problema en la organización masiva de audiencias. En ambos casos, fíjense, ambas audiencias trabajan sobre la base fundamentalmente de información. Pero se trata no de cualquier tipo de información, no de argumentos generales y abstractos presentados por las partes, sino que se trata de información específica del caso, muy precisa, muy concreta, y que además se trata de una información que es relevante para la materia que el tribunal tiene que decidir. Lo que permite que ambas audiencias, aunque una sea más larga que otra, se resuelvan en un tiempo bastante corto, porque en el caso chileno es una audiencia de nueve minutos que resuelve tres temas importantes, lo que permite esto es que las partes focalizan muy bien la información que presentan. Las partes no argumentan acerca de los derechos que la Constitución señala en términos generales, sino que van al grano respecto de cuáles son los hechos concretos de este caso que son relevantes para la decisión que se debe tomar. Y esto es un elemento muy importante de tener presente. Una argumentación efectiva y el trabajo efectivo de una audiencia supone la focalización y la concretización de los argumentos y de los hechos y el derecho que se invoca. En ambas audiencias, otra característica común, se aprecian grados importantes de contradictoriedad o controversia entre las partes. Es decir, tenemos partes que, sobre todo en el caso de la norteamericana, se pone derechamente a la petición que está presentando la Fiscalía. Aquí uno puede apreciar dos versiones de contradictoriedad. Una versión mínima de contradictoriedad, en donde, por así decirlo, una vez que una parte el juez le permite a la otra poder decir cuáles son sus argumentos, y una versión máxima o más intensa de contradictoriedad, que creo sea fuertemente en el ejemplo de Jesse Williams, en donde, por así decirlo, el juez está promoviendo permanentemente el debate entre las partes. No espera que termine la argumentación del fiscal para ver cuál es la opinión de la defensa. Cuando el fiscal está hablando, en algún momento el juez le da la posibilidad a la defensa para que ratifique o niegue lo que el fiscal está señalando. Este es un tipo de contradictoriedad que permite depurar información y generar información de más calidad. ¿Por qué? Porque permite ir testeando punto a punto la calidad o la veracidad de la información. También, evidentemente, hay contradicción cuando, luego de un largo argumento, la contraparte tiene derecho a intervenir. Pero este nivel de contradicción, muchas veces, no permite que se depure tanto la información, porque si yo he hablado diez minutos y he dado todos mis argumentos muy extensamente, probablemente va a ser mucho más difícil que mi contraparte se haga cargo sistemáticamente de ellos y pueda objetarlos o pedir precisiones, porque es una gran cantidad de información en la que me tengo que hacer cargo, en una dinámica muy interactiva y muy cruel, digamos, para el abogado, porque me supone ir recibiendo mucha información y luego poder procesarla de una forma en que me permita presentar mi punto de vista. En consecuencia, si bien este modelo, como digo, permite un cierto nivel de contradictoriedad, la idea de contradictoriedad entendida en forma más intensa, probablemente nos lleva hacia un modelo más parecido a Jesse Williams. En ambos casos, como digo en TOCA, en todo evento, hay contradictoriedad, y este era el punto que me interesaba destacar. En ambas audiencias, fíjense, hay publicidad. Lamentablemente, en el caso de la audiencia en Chile había poca gente, pero había gente en el público y la puerta estaba abierta, es algo que no sale en el video, para que cualquier persona pudiera entrar a dicha audiencia. La idea de publicidad queda claramente expresada en la audiencia del caso de Jesse Williams. Ahí podemos ver que la sala de audiencias tenía mucha gente esperando. Algunas personas estaban viendo esa audiencia, en otra parte de la película se ve que la mamá de Jesse Williams está esperando en la sala de audiencia, en tanto que otras personas probablemente están por otras audiencias que va a haber inmediatamente después de la de Jesse Williams. Lo importante es que, me interesa destacar, es que la publicidad, como pueden ver en el caso del sistema norteamericano, genera algunos costos. Había cierto ruido, un poco de desorden en la sala, pero esos costos parecieran mínimos con el valor que intentaba proteger la publicidad, y por eso, no obstante, entraba y salía gente, el juez permitía ello, porque tomarnos en serio la publicidad supone que estemos dispuestos a tolerar ciertas molestias que necesariamente va a generar o podría eventualmente generar. Un sexto punto que me interesa destacar respecto de ambas audiencias es el impacto que tiene la organización de la sala y el tribunal en la dinámica de las audiencias. En el caso de Jesse Williams, si ustedes pudieron observar, los litigantes litigan muy cercanamente al juez, están probablemente a un metro, un metro y medio de pie, lo que creo yo es un factor central para explicar la dinámica tan interactiva e informal que es.